Muy buenas, bienvenidos a este canal, yo soy Kiros y estamos en un nuevo video de Minecraft Y estamos en el episodio 10 de Minecraft Surrival Y esta vez continuamos donde dejamos el capítulo anterior que fue Que íbamos a colocar estos vidrios Uy, me han dado 10 flechas Y los íbamos a colocar aquí Vamos a poner primero los de abajo y luego ya ponemos los de arriba Porque me gusta mirar hacia afuera 1, 2, 3, 4, se mete un conejo 5, justo, justo los que necesito Bueno, esto se rompe más rápido así Ok, ponemos esto así, así, así Y así, y así se ve muy bonito Sí, sí, muy bonito Ok, listo Y aquí me falta poner unos plantillos Pero ya después tengo que darles de comer a ellas Para que tengan muchas ovejas y a poder hacerme otra cama Porque aquí no dejan dormir A ver, ¿qué estaba haciendo yo aquí? Ah, sí, voy a dejar esto que me encontré en la mina Y nos vamos de nuevo para la mina Sin antes dormir un poco porque no voy a ir de noche Vamos a la mina Quítate Que te quites Ah, cállate Ok ¿Esto qué es? Ok, esto se lo puedo dar Para que tengan una baby A ver O no comen esto ¿Quién me está pegando? ¿Quién me está pegando? Ah Zombie Es que vi el Enderman por ahí Dije ya, me está pegando Ya me morí Empezando el episodio Ya me morí No comen esto, ¿verdad? No Creo que comen Si no me equivoco Comen esta cosa A ver Ponemos esto Ponemos esto aquí Y le damos para allá Nomás me dio nueve Bueno, no importa A ver Si no me equivoco Tendrían que comer esto Y nace Una baby ovejita Ya se escuchó ¿Cuánta la baby ovejita? Ahí está Y es negra Y es negra ¿Se escucha un zombie? ¿O soy yo? ¿Se escucha un zombie? ¿O soy yo? ¿Qué es esto? ¿Es una cueva? No Falsa alarma Vamos por la cueva de una vez Antes de que se nos haga más tarde Y explorando 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 No vamos a hacer mucho Más que meternos En esta pequeña cueva Que hay aquí A ver Aquí hay mucho carbón El cual voy a extraer ¿Dónde está mi escudo? Éntrale Éntrale ¡Ah! No, no, ustedes no Pinches montoneros Uno por uno Cállale Uno por uno Pónganseme en fila Pinches cholos Montoneros ¡Órale! Listo ¿Esta es la mina de carbón ¿O qué pedo? Esta es la mina de carbón? Aquí hay mucho Mira, ahí hay bosque Justo lo que necesito Necesito madera Ahorita voy a recolectar un poquito Y luego ya vengo por acá O fuera de cámara A ver De hecho Esto lo debería hacer Fuera de cámara Es que no sé Cómo les guste a ustedes Realmente Porque supongo que habrá Algunos que se quejarán Que dirán No, qué aburrido Se la pasa minando Que no sé qué Bla, bla, bla Mis padres no me quieren Así Pero digo pues O sea Es Minecraft O sea No es algo mejor Que tengo que hacer Más que pues Descubrir dungeons O cosas así Pero pues Lo chido está en las minas O sea O sea Hay monstruos Tengo que explorar Me matan creepers Y cosas así Un día a día Minando Pero supongo que Lo divertido sería Explorar la mina Mira Mira aquí hay Iron Aquí hay más iron Perfecto Ahora que me acuerdo Voy a agarrar Un poquito de piedra No terminé De hacer la muralla Tengo que volver rápido Según yo Nada más venía Al desierto A conseguir Arena Pero me Me estoy quedando Aquí un poquito Más de tiempo No sé qué más No Casi me muero Aplastado Oye Yo No sé si han visto Vídeos ustedes De Minecraft En los cuales Pasa No sé X persona corriendo Y pica un bloque Y se empieza A caer Toda la arena De no sé De un ¿Cómo se llaman? De un peñasco O no ¿Cómo se llama? De ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Estos cráteres gigantes De Minecraft No me acuerdo ¿Cómo se llaman? Pero se empieza A caer toda la arena Y los jugadores Se caen en ella Y se matan Y nunca me ha pasado eso No sé si a ustedes Les ha pasado a ustedes De que Pican un bloque Y pum Se cae todo Y Dejan una Una gran grieta En el En el piso Eso sería Genial Que me pasara Sería genial O también ¿Cómo se llama esta? La grava De repente Están en montañas Y no sé Pican un poquito No pican Bueno Quitan un bloque de grava Y pum Se empieza a caer Toda la montaña Es que Visualmente Es genial Se ve Muy muy bien A ver ¿Qué hay aquí? Aquí ya no hay nada Llegamos al fin del camino Vamos a otra cueva A ver Tengo comida suficiente Eso es lo bueno Tuve que traerme Mi barquito Ok Esto se ve que es una cueva profunda Y ya estoy viendo lava Esta Tengo que tener una manera de subir Y creo que sé Cual va a ser Voy a poner Un cubo de lava Ahí Un cubo de lava Un cubo de agua Aquí cerca Y simplemente Pues voy a nadar Lo bueno Lo bueno Es que O sea Dejé de jugar un tiempo A minecraft Sinceramente En lo que No subí video Lo bueno Que anoté Las coordenadas En una libreta Eso es lo bueno Eran aquí ¿Verdad? No Esta no era Era aquí arriba ¿Dónde está la cueva? ¿Es esta? Ah sí Les digo Lo bueno Que anoté Las coordenadas En una libreta De dónde estaba Mi casa Literal Aquí se va a secar Un poquito la lava Ya está cayendo Ok Aquí tengo mi espada Por si me encuentra Alguien peligroso Como este creeper Escucho un esqueleto Un zombie Ok Esta cueva Es la indicada Se escuchan aquí cerca Pero no sé exactamente En dónde Vamos a iluminar Un poquito Esta zona Sí Esta cueva Es la indicada Vamos a iluminar Esta zona ¿De dónde vengo? Vengo de aquí Si les oyes hicieron Me da un poquito De miedo bajar Porque sé que no tengo suficiente Ni madera Ni antorchas Lo bueno De estar explorando Todos estos biomas Diferentes Es que a lo mejor Me encuentro Con una mina Abandonada O sea Una mina De Minecraft Que es lo que Quiero encontrarme Realmente No hay esqueletos Porque si Donde me empujen Me muero Quiero encontrarme Con una mina Abandonada Porque Los cofres El contenido Que tienen Los cofres Ahí es Muy Muy bueno Me serviría Un montón Encontrar Esos cofres A ver Vamos a bajar Lentos Pero seguros No alcanzo A ese Ahí hay un zombie Vamos a poner Un aquí Acabo La lava Nos ilumina Muerte Muy bien Escuchan zombies Acá hay más De la cueva Se escuchan Slime Mira aquí Está el zombie No puede pasar Creo No, no puede pasar Ok Llevamos esto A la mano Si encontramos Diamante Uy, no, 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 no Espero que no me haya visto Que no Que yo no lo haya visto A los ojos Sería la La madre Ok Ponemos una aquí Y otra aquí Y esto es oro Muy bien Me va a servir Para ir al nether Mierda Ahí hay uno abajo No No me quiero morir todavía Ok No tengo espada ¿Verdad? No No es cierto No me traje otra espada Y no tengo palos No Ahí está el enderman ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿He visto la batalla? Me tuve que haber traído otra espada Qué tonto soy Es que no tengo ni madera Otra sería Ir por la lava Ahí está el enderman Será mejor no verlo Si lo veo estoy muerto Ven para acá tú ¿Qué me dio? Flecha supongo No En este momento No sé qué hacer Porque no tengo otro Otra manera de atacar Más que pues Con el pico Pero oh pues Tres de daño Cuatro de daño Tres Seis El hacha Nueve Pero está a punto de romperse Otra sería Encendiarlos con lava No tengo hierro Tampoco Para hacerme Para picar Grava Y hacerme un mechero Para quemar los vivos Toda esta experiencia Nos va a servir Para cuando tengamos Mesos de encantamientos Que va a ser dentro de poco Porque ya hemos conseguido ¿Cómo se llama esta cosa? La caña de azúcar Y con la caña de azúcar Vamos a hacer Vamos a hacer Ya se me ha roto el pico Vamos a hacer papel Y con el papel ¿Qué hacemos? Libros ¿Dónde está el enderman? Diablo Me caí Es que ya no sé Ni dónde está la salida Esto es iron Por aquí No vino ¿Dónde rayos está la salida? No Ahí está el enderman No lo veas No lo veas Que está muy feo A ver Aquí hay oro Supongo que estoy Arriba de la lava Así que Más que nada Por esos bloques Así que Tengo que ir para allá Bueno Como aquí no encontré nada En teoría Vamos a subir aquí No Me cubrí demasiado tarde Otra Muy bien No me queda mucha espada Oh Fucking God Esta Es una cueva Naturalmente Muy buena Lo malo Es que no tengo Como Como atacar Si tuviera Si tuviera otra espada A lo mejor me quedaría más tiempo Pero al menos Ya hemos localizado la entrada Vámonos Vámonos Volveré Vengo de arriba ¿No? Si Vengo de arriba ¿Cómo voy a subir? Buena pregunta ¿Cómo carajo? Creo que no me queda otra Más que hacer Una escalita de caracol Supongo que desde aquí A ver No sé cómo lo voy a hacer Exactamente Pero pues si me voy a tardar picando Así Otra así No ¿Ven? Eso es lo que les decía Ahí Ahí graba Vamos a ponerlos A la F Exacto Ponemos el pico Y así 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 subimos Poco a poco Poco a poco Subimos Lo bueno es que Vamos a dejar Unas escaleras Muy buenas Y listas Y ahí arriba La buena Es que llegamos La mala Es que es de noche A ver Vámonos En general Muchos enemigos No Pero ahí Veo zombies Tenemos que llegar Rápido Antes de que El golem Muera Mientras nos acerca El creeper Todo bien Si me llama Un poquito La atención Que la característica De los Zombies De desierto Es que te den hambre Los de Los de Los nevados Te dan Lentitud Creo O fatiga No me acuerdo Creo Pero te dan Algo de eso Bueno Llegamos A la casa Ponemos Esto Aquí No estarán Peleando Contra Enderman Eso sí No los Creo tan Idiotas Si los creo Tan idiotas A ver Otra Que estás Peleando Todo Bueno Vamos a dormir Hemos encontrado Una cueva Que te cagas Vamos a finalizar El episodio Aquí Me gustaría Más Finalizarlo Aquí está Aquí está 9x9 A ver A ver ¿Qué dices? Muerte Muerte Muy bien Si pongo Es que es de 2x2 O sea Pongo aquí Pongo No sé Otra acá Para que se vea Un poquito No sé Simétrico Algo así Yo solo necesitaría Otro de agua Hacemos esto rápido Y ya despedimos Esta es agua infinita No sé si sea agua infinita Pero ya le quité Y ponemos hasta aquí Bueno ya Ya los cultivos Los pongo después Espero que les haya gustado El episodio Comentar Compartir Darle like Y nos vemos Hasta la próxima El siguiente episodio Lo dedicaremos Todo A Investigar Esa cueva Ok Toda esa cueva Si encontramos diamante Podemos viajar Al siguiente bioma Y más que nada Esta va a ser la temática De que Vamos a conseguir Los materiales Que necesitamos Del bioma Y vamos a volver a casa Y ya Vamos a avanzar En la En la En la fortaleza Y después nos vamos a ir A otro bioma Más que nada Aquí quiero conseguir Pelear contra endermans Y conseguir Mucha arena Y ahora Me la casa Así que Espero que les haya gustado Comentar Compartir Darle like Y nos vemos Hasta la próxima Bye bye Tengo que conseguir Mucha arena Y luego guardarla Pero no sé cómo Vaya dilema Háááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá